Y ya estamos en estudios con el economista Raúl Llobeta, él es docente de la Universidad Nacional de Jujuy, y lógicamente nos interesa saber cómo será este tiempo que nos queda hasta fin de año en la provincia de Jujuy, con tantos recortes que se están anunciando. Buenas tardes Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Voy a los televidentes. Bueno, ¿cuál es la lectura que hace de esta situación para los próximos días, próximos meses? Bueno, depende en qué lugar te encuentres, ¿no? Si sos minero, agroexportador, petrolero o banco, estás muy bien. Ahora, si sos el resto del país, no estás muy bien. Digamos, si sos empresa que vende a los argentinos, a los jujeños, si sos empleado de la universidad como soy yo, como ustedes, empleados de una empresa local, provincial, y no estamos bien, digamos, porque este gobierno apuesta al más grande, hace que todo un país se achique, ¿no?, gaste menos, nos reduzcamos, para que el más grande esté en un país que no gasta más de lo que recauda, sea previsible y puedan generar riquezas. Ahora, el problema es que ya los viejos argentinos sabemos que cada vez que este país apostó a los grandes, los grandes se llevaron la plata afuera, hay 324 mil millones de dólares de empresarios argentinos fuera del país, o sea, hay más plata de estos grandes a los que está apostando este gobierno nacional afuera que deuda externa. Entonces, si te agarra cerca de una minera, cerca de una sojera agroexportadora, que vende carne afuera, que vende trigo, que vende petróleo, que vende gas, o si sos un banco, todo lo que están ahí dentro y cerca de eso les va muy bien. Ahora, todos los que no estamos fuera de eso, que somos más del 90% del país, y nos tenemos que ajustar para que ellos estén cómodos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, las economías regionales, caña de azúcar, ¿cómo ve? Mal, malo, este, digamos, este gobierno ha hecho la mutación a la gaseosa con químico, viste, casi ninguna ya gaseosa, lo argentino consumimos 41 kilos de azúcar por año por persona, la mayor parte en gaseosa, somos de los mayores tomadores gaseosos del mundo, si, toman mucha gaseosa, y lo que ha hecho el gobierno ha facilitado que entre el químico, reemplazando el azúcar, lo que perjudica a nuestros 16 ingenios, todos chiquitos de economía regional, y beneficia al que vende este químico, que bueno, es una multinacional, es la Monsanto, este, bueno, este es un gobierno amigo de las multinacionales, sus ministros son gerentes de las multinacionales, y bueno, acá se sacrifica una empresa nacional y provincial como Ledesma por algún apoyo a las multinacionales, también le ha quitado el biocombustible, que es la nafta que se hace con lo que queda de la caña, apoyando a las petroleras, bueno, fíjate, la mitad del petróleo de Argentina lo vende YPF, otro pedacito lo venden entre los chinos, el Axion y Bulgaroni, y todo el resto es la reina de Holanda, o sea, la Shell y una empresa holandesa, y eso ha ido creciendo, porque bueno, este gobierno nacional mire Europa y mire Estados Unidos, y le dice, por favor, venganos a invertir para sacarnos adelante, y los de afuera nos piden buenos negocios, y los empresarios nacionales que tenían esos negocios, bueno, están siendo amenazados, ¿no? Y la perspectiva, el panorama para la universidad, en este caso de Jujuy específicamente, ¿cómo se ve? Muy feo, muy feo, imagínate, nos ofrecen aumentarnos un 10%, 5% ahora y 5% a fin de año, cuando la inflación va a superar el 40%, o va a estar arriba del 30%, ya en este semestre ha pasado los 15%, y nos quieren dar un 10% para todo el año, no desembolsan los gastos operativos desde marzo, no hay proyectos, no se puede investigar, porque bueno, dentro, creo yo, del proyecto de país que tiene el presidente, es apostar a la universidad privada, y yo hice mi primaria en la escuela Montiagudo a la tarde, soy loro, hice mi comercial, me refiero de contador de la universidad pública, tengo dos maestrías, un diplomado y un doctorado, todo con beca, yo soy quien soy por la universidad pública, si no probablemente ni siquiera ha sido profesional, y yo me resisto que la oportunidad que yo tuve, no la tengan nuestros hijos y nuestros nietos, yo creo que lo que diferencia Argentina del resto de Latinoamérica y del resto del mundo, es que un nieto de inmigrante pobre como yo, puede terminar profesor de la universidad y con un doctorado, y creo que ese país que a mí me enorgullece, no lo tenemos que perder, ahora el discurso de que es ineficiente la universidad, porque entran muchos chicos y salen pocos porque es gratis, a la universidad no solo se va a aprender un oficio, se va a educarse, a saber cómo relacionarse en otro nivel, a entender cómo funciona el sistema, y yo prefiero vivir con un país, con muchos chicos que han ido a la universidad aunque sea un año o dos, que tienen un nivel de educación aunque no se hayan recibido, e incluso con un país con mucho profesional desempleado, porque la educación es el camino a la riqueza, los países que aportan, apuestan a la educación, terminan siendo ricos a largo plazo, yo creo que un proyecto a destruir la universidad pública, es pensar en un país, con una elite del 10% que se puede educar, y llegar a títulos altos, y el resto, muy pocos, van a poder acceder a lo que me sucedió a mí, un abuelo muerto de hambre que vino de Europa, claro, como yo soy blanco y no marrón, parece que los migrantes blancos, somos un poco mejor que los migrantes que tienen un poquito marrón la piel, como los hermanos bolivianos, los hermanos peruanos, pero mis abuelos vinieron a comer acá, algunos de ellos con muy poca alfabetización, y yo termino doctor, me niego a perder ese país, no me importa el programa económico, ni cómo se le llamen, ni los políticos que le encarnen, pero ese país, y esa provincia, y esa universidad, yo me niego a perderla, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos, para que haya futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Bien, Raúl, gracias por esta visita a los estudios de Canal 7 de Jujuy, y ojalá que en la próxima visita, tengamos otro panorama más optimista, porque los chicos que están viendo la televisión en este momento, estarán pensando qué va a ser de mi futuro. Sí, ojalá que yo también pienso lo mismo, pero bueno, fíjate, en este programa económico, vos o yo no estamos tan jodidos, porque nos tenemos que ajustar el pantalón. Acá los complicados son los jóvenes, en Jujuy nacen 10.000 a 12.000 niños por año, o sea que hay 10.000 a 12.000 que salen a buscar trabajo. Esos jóvenes, ya desde los últimos años del gobierno anterior, de la señora presidenta Fernández, y estos dos años y medio, no tienen lugar para donde trabajar. Se están amontonando en la familia de sus padres, salen a buscar trabajo y a vender algo en la calle, andan en la política viendo a ver si pegan un contratito, un subsidio, un plan, una bolsa de mercadería, y a esos jóvenes los estamos tratando muy mal. Los que ya estamos adentro, nos ajustamos. El problema son ellos. Y ellos siguen creyendo que va a llegar una oportunidad. Yo creo como economista que no va a llegar, que las oportunidades son para los grandes, para los que tengan capital y tengan gente conocida en la política o hayan heredado algo, ¿no? Ahora el joven que no está en la trenza política, que no ha heredado un apellido, que no ha heredado un estudio, que no ha heredado una tierra, se la vio muy difícil, ¿no? Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. De nada, caballero. Raúl Llobeta, docente de la Universidad Nacional de Jujuy, economista.